Macho, ya está, ya está liado, ¿no? Hay que hacer una pasadilla, ¿no? Que se vean los pepinos. La Valkiria, otra Ninet, que parece que están de moda, ya la clásica de José. Ya, ya, ya estoy ya para salir. A mí me hay que empujarte. Carlos, ¿no sales aquí o qué? A ver. Bueno, 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 buenos días. Buenos días, voy a daros, voy a hacer que salude el motonabo que ya se está tapando, ya se está tapando. ¿Cuánta gente hay aquí hoy, macho? José Luis. Todos estos son los motonabos nuevos. Mira, hola Mari. Que ahí en la Taberna León es... A ver, vamos a decirlo de dónde estamos. Os voy a dar un vistazo de dónde estamos. A ver si lo refiereis. Son las vistas que en alguna vez ya lo hemos estado. Mari, ¿dónde estamos? ¿Te suena? Vas traneando. Vas traneando. Vas traneando totalmente. Aquí estamos. El motonabo que... Hoy me has hecho un rutón. Hemos hecho un rutón hoy. Hoy te has dado cuenta lo que has hecho. Hoy qué ruta... ¿De dónde te la has sacado? Porque esta no te la has inventado tú. Me lo dijeron el otro día de ir a Zan... Hace la Lanzueque o algo así, a Renera. Que es un trozo de curvas. Lo que pasa es que la carretera es estrecha. Guapísimo. Y es donde has encontrado el Porsche. Me he encontrado un Porsche viejo de frente en una curva y decía Robert que había sufrido por nosotros. Que como no ha oído hostia, pues ha pensado que estábamos todos bien. Digo, estupendo. Menudo cabrón. Y ese es el trozo guapo. Pero vamos, que la carretera molaba. La carretera guapa, guapa. Espera, sujeto un momento el este, que tengo que hacer el cambio. Lo que pasa es que, fijaos. Aquí tenemos una moto de cada uno de su padre y de su madre. Es un grupo totalmente heterogéneo. Sí, somos heterogéneos totalmente. Los heteronavos. Así no hay manera, claro. Fíjate, tronco. Oye, ¿de quién se ha dejado aquí un casco? Alguien se ha dejado el casco aquí. Pero aquí estamos. O sea que tenemos un poquito de todas las marcas. A ver, de detalle. De la Valkyria, que es una Valkyria-Valkyria. La Valkyria, esto es un pepino, macho. Esto no la conoce ni el Tato mucha gente. Y es que suena de puta madre, macho. No, guay. Suena muy, muy, muy bien. ¿Qué, Roberto? ¿Vamos a tomar el caldo de la Taberna León o qué? ¿Qué estás haciendo, tío? Fumando. Pero, ¿qué fumas? ¿Qué sale tanto humo, tío? Droga, droga. Pues nada. Para fumar algo legal, ya estamos aquí en la placita de Pastrana. Vamos a ver si tomamos un cafelito o algo. Y hoy hay poca moto. Hoy no nos hemos... En Erguesi, ¿no? Sí. Hoy no nos hemos encontrado con nadie, macho. Hoy no... Debe hacer un tiempo... Pues eso. El típico tiempo que solo salimos los motonavos. Cuando va a llover y tal, que es toda una mierda, pues es cuando no se nota, pues salimos. Esto es siempre de turismo, macho. Había dos autobuses. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que también, acuérdate que esto para comer era carísimo, tío. Pero ahí había un sitio de caldo, así que yo creo que vamos a ir ahí. Sácalos un poco. Así que nada. ¿Eh? Sácalos un poco. Sí, sí. Estos son los motonavos. Así me hacen así. Estos son los... Jari Sedal. Los becarios. Los becarios. Jari Sedal, dicen por aquí. Porque José venía a cazar también. Y el otro que va fumando una cosa rarísima, tío. Que va echando un humo como un vaporeto. A ver si nos dan el caldo. ¿Qué te cuentas? ¿Algo tendrás que decir? Joder, que otra vez la Sepulverana. Hemos pasado más pueblos que la línea 128. Pero ¿sabes cuál es el error? Que guía Carlos, tío. Si es que ese es el problema. Si es que Carlos te pasa por el meridiano de Greenwich, si quieres. Habéis ido sellando lo del camino. Hemos sellado... El peririno. Pues nada, señores. Con este último vistazo dejamos. Esto es para Estrana. Y muy recomendable. Y aquí tenemos a los motonavos que van a entrar a... A ver si consigo si alguien me invita a algo. Porque hoy voy sin un pavo, caballero. Así que nada, muchachos. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.